A estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, el colegio y politonario, sus alumnos con dedicación, como siempre honrando la patria, cuando suena brillar el salvador, que en la estrella han insolado, con civismo y perdón nacional, la ignorancia ya fuera desplazada, desde que entra hasta el mundo a estudiar. Un amigo, un amigo, el cerebro de la patria es tú, cumple el reto, cumple el divino, estudiando por nuestro Perú. Un amigo, un amigo, el cerebro de la patria eres tú, cumple el reto, cumple el divino, estudiando por nuestro Perú. Cuando vaya, roto las caderas, de lo impugno saldrá del atraso, Aplicando tu gloria, solena, estudió, disciplina, el trabajo. ¡Fuerte, chicos! Un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, el cerebro de la patria eres tú, un amigo, un amigo, un amigo, el cerebro de la patria eres tú, Estudiando por maestro Perú Estudiando por maestro Perú Estudiando por maestro Perú Vamos a sacar la feira para que tome un foto y tomo foto A estudiar, a estudiar 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 A estudiar Muy bien, tres dañitas, la última parte Muy bien, aplausos para...